Una noticia que anda sonando muy ahorita en las redes sociales ¿El gobierno federal si quiere quedar con tu dinero, con tus ahorros? ¿Sabías eso? Recordemos que hubo una reforma al artículo 61 de la ley de instituciones de crédito la cual fue presentada por el diputado Ignacio Mier Velásquez que es el coordinador de la bancada de Morena dentro de la Cámara de Diputados Prácticamente ya quedó aprobada y ya nada más falta que le dé el aval al Senado de la República ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, recordemos que este artículo 61 de la ley de instituciones de crédito ya existía desde el año 2018 solamente que ahorita simplemente hubo una modificación ¿En qué consiste esa modificación? Bueno, ese artículo decía que todas las cuentas inactivas que estén durante más de 3 años pasarán a la beneficencia pública eso decía en el año 2018 ¿Sí? Ahorita fue reformado y dice que pasarán a una cuenta concentradora que servirá para la seguridad pública aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que no que no lo va a decir para ellos sino para programas sociales como es su costumbre Bueno, de ahí ya todo lo entendemos y todo el mundo está espantado que les van a quitar sus ahorros que se los van a decomenzar Eso no es cierto señores Simplemente ese artículo dice que cuando una cuenta está inactiva ¿Qué quiere decir? Que no tenga ningún movimiento Los intereses ganados no cuentan ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene dinero dentro del banco y lo tiene ahí sin que vaya al banco a realizar un retiro o un depósito Entonces una cuenta inactiva se entiende cuando tú no realices ningún movimiento ¿Sí? Los intereses ganados no se consideran ningún movimiento para que la cuenta deje de ser inactiva checar tu estado de cuenta tampoco lo dice pero sí te está diciendo que todas aquellas cuentas que estén inactivas durante 3 años pasarán a manos del gobierno federal para la seguridad pública Entonces ¿Cómo se van a repartir ese dinero dentro de la cuenta concentradora global? Pues te dice que un 45% del gobierno federal el 30% para los estados y el 25% para los municipios ¿Qué se dice de todo eso? Se dice que son 10, que son 25 y que son hasta 75 mil millones de pesos Hasta esta actualidad no se sabe con exactitud ¿Cuánto es el dinero que ya el gobierno detectó que está flotando ahí dentro del aire? ¿Sí? Que no ha sido reclamado por toda esta cuenta En lo mejor podemos encontrar a gente que se murió gente que se olvidó de esas cuentas gente que no tiene beneficiarios de esas cuentas y por lo tanto el gobierno ya puso una mira en ese gobierno Muchos dicen que esto lo está haciendo porque es un desastre la seguridad nacional y otros dicen simplemente que quiere ir poco a poco recuperando dinero del cual no cuenta en estos momentos para...